Para ganar el Telstar debes estar suscrito a nuestro canal, compartir este video y si quieres más oportunidades de ganar síguenos en todas nuestras redes, los links se encuentran en la descripción. Amigos peloteros, noticias terribles vienen desde Liga Deportiva Universitaria o mejor dicho desde la comisión de sanciones de la Liga Pro y es que el delantero Rodrigo Aguirre ha sido sancionado con 3 meses y un partido de suspensión por empujar al árbitro e intentar agredir a un rival. Ustedes me preguntan si la sancion está bien, me parece muy dura, muy suave, no, yo creo que está bien, incluso podría ser un poquito más dura, pero está bien y esto tiene que sentar un precedente bastante importante. También se sancionó al técnico Repeto con la suspensión de 3 fechas por insultar al árbitro, que según él no ha insultado nunca al árbitro, pero bueno, eso se puso en el informe. Ahora, ¿qué pienso sobre esta sanción? Que está un poquito rara, ¿por qué está rara? Porque es un partido, o sea el siguiente contra la Católica y son 3 meses de suspensión. Lo que se podría apelar, y esto aquí creo que viene el kit del asunto, es que estos 3 meses de suspensión que tiene Rodrigo Aguirre, si es que Liga llega a pasar contra la Católica, sean una vez terminado el campeonato. Por eso le veo un poco raro, póngale, tendrá 5, 6 fechas de suspensión, 7, 8 fechas de suspensión y listo, y con eso quedaba arreglado. Pero aquí me parece que la cosa tiene truco, tiene trampa para favorecer a Rodrigo Aguirre, para que esté en los siguientes partidos de los play-offs. Creo, creo que podría ser esto, espero que no estén obrando así, porque cuando un jugador comete un error, lo comete. Rodrigo Aguirre es un jugador sumamente problemático, a ver, que tiene calidad, tiene calidad, que tiene buen remate, que tiene nivel, tiene nivel. Pero el hecho de que esté constantemente con amarillas, esté constantemente expuesto, hace que no sirva mucho. Lo mismo le pasó a Jonathan Alves, que tiene el temperamento hasta medio parecido a Alves, que al principio lo sacaron del Barcelona, no porque sea malo, o sea lo vendieron, no por malo, sino porque sencillamente querían plata, una, y la segunda es que constantemente era objeto de polémica, de pelea dentro de la cancha, un temperamento terrible. Y lo mismo exactamente pasa con Rodrigo Aguirre. Es un delantero que sí, que muchos dirán, pero mira cómo defiende la camiseta, y sí. Pero a veces se pasa de revoluciones, a veces no se controla, y eso le puede gustar mucho a la hinchada, mira cómo defiende los colores, mira cómo hace esto. Pero le está haciendo un perjuicio, ahora el perjuicio ya lo tiene Liga, porque contra Católica no va a estar. Y lo peor es que no va a estar, no porque en una jugada cometió un error, que puede pasarle a cualquier partido. Se terminó el partido y salió a agredir a la gente, es muy tonto, es sumamente tonto, que un jugador profesional cometa, o sea, que le gustan defender los colores de Liga. Cometa estos errores, perjudicando a Liga, o sea, no hay coherencia, no sé si me entiendo. Bueno, eso es todo amigos, yo soy Diego, no olviden de suscribirse, dejar su like, y ahí nos vemos. Adiós. Adiós.